No quieres conviar conmigo, no quieres conviar conmigo, no quieres conviar conmigo, no quieres conviar conmigo. Empieza a decir la gente, mi libre, conviar conmigo, no vas a ver, por favor. Y la gente le dice, no, no es cierto, no hay agua, esto es como, no es cierto, hay que tenerse solo, no creas a esas personas que tuvieron que había agua. Dices, no, si voy a creer. Pero a veces, sobre todo el tiempo que tú estás conviando, no sale agua. Ahora, empiezan a perder su fe. Cuando ustedes han estado en multidimente, con mucho tiempo, no han generado mucho dinero. ¿Verdad? Entonces empiezan a perder su fe, y dicen, será cierto, a lo mejor si me engañaron, así mejor es. Entonces empiezan a tener duda, y cuando has tenido duda, en mí mismo, ¿sabes qué empieza a pasar? Empiezan a hacer lo más despacito. Hasta el punto, cuando tienes razón, tienes que decirnos que no hay. No creo. No sé por qué o algo. No sé por qué estoy aquí. Mejor me voy a ver la novela. ¿Verdad que se abrieron mi mujer? Pero dices, es que quiero, ¿qué hago? Empiezas a tener preguntas por ti mismo. ¿Por qué, por qué, por qué? Aquí no hay edad. Aquí no hay, aquí no representamos, todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede tener éxito. Aquí todos comenzamos igual, todos podemos tener el éxito del mundo. Y empiezas a ver, y empiezas a pensar en tu por qué. Yo no sé cuál es tu por qué, pero es tu por qué no te hace llorar y buscar tu nuevo por qué. Yo sé que mucha gente dice, es que te pide una mejor vida, que este no es un por qué. Mucha gente dice, es que quiero un coche y un carro nuevo, porque eso no es un por qué. Es que quiero hacer más dinero, que ese millón de dólares, que no es un por qué. Un por qué es algo que tenemos. Y ves, y yo no vuelvo a hacer eso. ¿Sabes qué? Para mí, al que no me conocen, yo crecí como mamá soltera. Lo vimos en un carro. No tenemos sexo, escorría de todos los departamentos. Me dolía el alma, porque yo vendría dulce para poder disfrutar a mi mamá. Gracias por el niño. ¿Y por qué? Ese era mi por qué. Entonces yo cuando pensaba, ¿por qué no voy a hacer eso? Es una cosa cuando yo miraba el lado de mi mamá, cuando miraba ella la... Cuando miraba ella, cuando miraba ella, cuando tenía el lado, cuando estaba bien bien mal, y yo con la cámara en mi mamá, y yo le toquen a tomar agua, y yo qué sé, se le miraba el patio, ¿sabes qué? Es un por qué. Cuando cada uno de ustedes está pensando, ¿cuál es tu por qué? Tú tienes que buscarte un por qué que realmente te da rabia. Te enojas, te levantas. Un por qué que no te dejes dormir. Un por qué, si te dices, ¿sabes qué? Me voy a levantar para que tengas que hacer eso. Entonces buscarte un por qué, y si sabes qué, yo te tengo que ayudar. A mí, no me puede decir, si mi mamá tiene sed, o mi hijo tiene sed, o mi esposa tiene sed, no me puede decir eso más. Si tienen hambre, no pueden dejarse de hambre. ¿Cuál es tu por qué? Es que me van a levantar tu por qué. Tu por qué no estás y llorando, vas a lograr nada. Me voy a decir, si es cero, no tiene hambre. Si esto le da un éxito, buscarte un por qué. Busca que te calienta el pecho y dices, ¿sabes qué no tengo que salirme? Es que voy a meterse sed, dime, porque si está cansado, está cansado. Y seguimos con todo, amigos, con toda fuerza. Ahora con eso, ¿por qué? Tú le levantas y tú agarras tu bomba, que empiezas a bombardear, ¿sabes qué? Que empiezas a bombardear, ¿sabes qué? Aquí va a haber agua. Aquí va a haber tesoro. Aquí va a haber oro. Aquí va a haber lo que estoy buscando. La gente va a llegar y te va a decir, no, no hay. Pues sí hay. ¿Estás loco? No importa. La gente va a decir, algo mejor, multilíbete, no me vale. Aquí voy. Ahora la gente va a decir, eso no existe. No importa. Aquí estoy. Todavía debería hablar de palabras negativas de los libres. No importa. Aquí estoy. Va a decir, ¿sabes qué? No hay agua. No importa. Aquí estoy. Así, bombiando. 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 Porque tú en tu mente. ¿Por qué? Si mis hijos tienen sed. Mi hermano tiene sed. Mi esposa tiene sed. Mi familia tiene sed. Yo tengo que sacar agua. Tengo que sacar agua. ¡Agua! 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 ¿Qué es eso? A ver. ¿Están las salidas? Empieza a salir poquito agua. Empieza a salir más agua. De repente el Pucho se empieza a juntar. ¡Oh sí! ¡Mira! Gracias por ver el video.